¡Hola! No sé qué tanta señal tenga Pero antes de subirme al avión quería platicar Un poco con ustedes ¿Me oyen? ¿Sí me escuchan? ¡Hola! ¡Lalo! ¡Saludos a todos! ¡Hola! ¿Cómo están? Pero ya va bien a curar y está salado ¡Hola, Cancy! Te saludo Y a todos Ahorita que seamos unos poquitos más Va a ser breve Pero no quería tomar el avión Antes de hacer este en vivo Por algo que quiero contarles Y ya voy a llegar un poco tarde a mi destino ¡Te voy a extrañar jugando boli! ¡Katia! ¡Ay! La pasé muy bien Amé, amé jugar boli Jugué todos los días No soy muy buena Pero le echo muchas ganas Y ya saben que soy competitiva e intensa Y tenía un equipazo Así que lo disfrutamos Adrián también jugó mucho Todos los días a las 3 ¡Ugo! ¿Qué tal? ¡Saludos a todos! Bueno, ya somos bastantes Así que No, todavía no No me vaya a dejar el avión ¿Sí me escuchan? Solo díganme si me oyen Porque con esto Y aquí en el aeropuerto Que hay mucho ruido No sé si me escuchen Y quiero que me escuchen ¿Sí? ¿Esto es que sí? A ver ¿Quién me va a decir? Saludos desde Bolivia No Yo creo que no me escuchan Porque nadie me dice que sí Te oímos Ah, sí, sí Sí me escuchan Súper, gracias Gracias Diego Por tus palabras Oigan, pues estoy muy contenta Porque llegamos a 2 millones en Insta Y de verdad no lo puedo creer 2 millones Son muchas, muchas, muchas personas Y ustedes Los que están conectados ahorita Son parte de esta gran familia Estoy muy, 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 muy agradecida Con ustedes Muy contenta Porque somos muchos Y porque jamás imaginé Y porque desde la primera vez Que fuimos mil Que llegamos a mil Yo ya me sentía muy afortunada Entonces Pues ahora somos 2 millones Claro Antes pues trataba de contestar A todos los que me seguían prácticamente Y ahora cada vez es más difícil Pero estoy segura que les consta Que ahí estoy Siempre que puedo Contestando A veces pues lo tengo que hacer aleatoriamente Ya no puedo a todos Y a cada uno como me gustaría Pero trato lo más posible De estar conectada De compartirles Mi día a día De compartirles Pues Cosas con mi familia De mi trabajo De mis vacaciones De mis aventuras De todo Y pues gracias Gracias por Por su cariño Por sus mensajes siempre Y por estar Y por 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 estar al pendiente De lo que hace esta humilde servidora Así que eso era todo Somos 2 millones Estoy muy feliz Muy contenta Son muchos años De De trabajo De estar ahí Picando piedra Y falta mucho Muchísimo Por hacer Para mí es muchísimo 2 millones Habrá quien diga Ay no 2 millones Hay quienes tienen 30 Bueno Pero pues para mí Es increíble Porque jamás Ni siquiera lo soñé Así que gracias A ustedes Y bueno Pues ahora Leer un poquito Antes de irme Felicidades Este Gracias Gracias por sus felicitaciones Subí una foto así Muy coqueta Este No No se les exige nada Ni mucho menos Pero si pueden Si tienen ahí unos pesitos Que quieran donar Pues son de gran ayuda Yo he estado presente En los CREATS Y los que han ido A los CREATS O a los que tienen Familiares En En los CREATS No me dejarán mentir Es increíble Lo que se hace ahí Y como puede cambiar la vida Y como ha cambiado la vida De tantos y tantos Niños Y tantas niñas Así que Lo que sea Será de gran ayuda Y pues bueno Yo ya me moché Porque no me atreviría A pedirles a ustedes Sin antes yo haber donado Y pues nada Les mando besos Deseenme buen viaje De regreso Me hubiera gustado quedarme más Pero no se puede Hay que chambearle Y los quiero mucho Gracias Gracias